La Oficina de Salud Ocupacional de la Universidad de Nariño y la Secretaría de Tránsito Municipal lograron firmar un convenio que busca mejorar la demarcación de la institución, esto en el cumplimiento de las normas vigentes con las cuales se busca mejorar la movilidad dentro de la institución. Se busca que con esta nueva señalización dentro del plantel universitario, tanto funcionarios como estudiantes y visitantes se percaten de la importancia de respetar las normas de tránsito y de esta forma cuiden su vida y la de los demás.